Hoy nuestro primer pedido es cierre del Congreso y el segundo pedido es que nosotros estamos pidiendo de que la renuncia inmediata de la señora Dinan Duvarte porque es una señora que ha usurpado, no ha cumplido con todo el procedimiento legal para asumir ese cargo. Gracias por ver el video.